¿Cómo anda, maestro? Bien. Bienvenido. ¿Nombre? Erwin. Erwin. Me suena. Erwin, un centro delantero de la selección de Bolivia. Erwin Romero. ¿Apellido? Kinleiner, pero me llaman Julián. Ah, perfecto. Pues si no, Erwin Kinleiner. No, Julián le mandamos. Perfecto. ¿De qué barrio es? De General Las Heras. General Las Heras, provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Cuántos años tenés? Dos. ¿Y qué has traído ahí? Acá te traigo, viste que vos siempre has pedido unos presentes. Muy bien, sí, muy bien. Y Morfi también, pero no has traído. Pero no importa. No, no. La escuela número uno, Juan Gregorio de Las Heras, de General Las Heras. De General Las Heras. Y tenemos... Una plota de pato, que General Las Heras es la capital provincial. Es verdad. Capital provincial del pato, General Las Heras. Muy bien. Que la hizo un artesano que se llama Carlos Chiapa, es muy bueno. Le mando muchos saludos. Lindísimo, lindísimo. Muchas gracias, ¿eh? ¿Y después qué tenemos ahí? Esto es un libro de la historia de General Las Heras. Te lo manda Juan Carlos Caló, el intendente, que ayer asumió como primer diputado provincial. ¡Bravo! ¡Muy bien! Le manda un chivo a Caló. ¿De qué partido es Caló? De General Las Heras. ¿Pero de qué partido es? ¿De qué? ¿Justicialista? ¿Radical? Justicialista. Justicialista. Grande. Caló, un fenómeno. Vamos a guardar el libro de General Las Heras. La pelota de pato. El prendedor de la escuela número uno. Muy bien. Bueno, venga, maestro. A ver, ¿qué va a cantar? Le veo pinta de cantar, qué sé yo, a ver, los Rolling Stones. Tango. Tango va a cantar, ¿no? Pero ¿cantás tango en algún lugar o vas a debutar acá? Canto en festivales de cultura, en escuelas allá. También me invitaron el 11 de diciembre para la fiesta de San Telmo del año pasado y canté también ahí. Es famoso el hombre. ¿Y qué tenés en General Las Heras? ¿Qué hay unas chicas que te siguen? ¿Cómo es? Un club de fans. ¡Esa! ¡Ya vienen con club de fans ahora! Erwin Kinleiner, club de fans. ¿Y cuántas chicas están en el club de fans? Y como 10. ¿Y cuánto hace mucho que está el club de fans? Sí, bastante. ¡Facherito! ¿Novia no, ¿no? No, todavía no. ¿Y alguna venimos mirando el club de fans o no? Sí. ¡Esa! ¿Sí hay alguna del club de fans? ¡Esa! Bueno, bueno.